Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de Altpop, Koreaboo, y más, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo, bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de Altpop, de Koreaboo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos, bueno amigos parece que Baekyoon mencionó sobre el comeback de EXO, por dios, les dejamos la nota sabrosa, Baekyoon de EXO planea el regreso del grupo con todos los miembros en medio de una disputa, los cibernautas no están seguros de si esto será posible, Baekyoon de EXO reveló sus pensamientos honestos sobre un regreso completo del grupo en medio de la disputa de EXO-CVX y SM Entertainment, recientemente, un fragmento de entrevista de Baekyoon recibió muchas críticas en línea de los cibernautas, reveló que no tenía intención de ralentizar su ritmo, y la única vez que lo haría porque había tantas cosas que quería hacer, está difundiendo felizmente su identidad a través de proyectos en solitario y en grupo y con su nuevo papel en INV100, anteriormente insinuó más promociones de EXO para este invierno, también planea lanzar más música y conciertos en 2025 después de que los miembros Kaeyoon sean dados de baja del ejército, cada vez que lanzamos un nuevo álbum, hacemos un concierto o nos reunimos con EXO-L, estoy seguro de que sucederán cosas aún más increíbles, estoy anticipando esas cosas menciona Baekyoon, sin embargo, los cibernautas sintieron que estaba yendo demasiado lejos hablando de actividades grupales mientras todavía estaba en una disputa con SM, comentarios de los internautas tecoo, es SM estúpido, vamos todos por caminos separados, están estirando esto demasiado, parece que no le queda afecto por el grupo, sigue hablando de otros miembros mientras está en una disputa, quiero decir, vamos, ¿hasta dónde vas a llegar esto? Solo vete, creo que podrían lanzar un regreso completo, ya que EXO tiene una cláusula en el contrato para álbumes completos del grupo, si no liberan uno, también podrían demandarlos por eso, he oído que no han recibido ningún dinero de EXO-CVX desde enero, qué triste, ¿qué le pasa? Se ha ido de la cabeza con dos comentarios de los internautas tecoo con solo mirar esto, parece que no le importan sus fans, realmente hizo todo esto mientras pensaba en las promociones de EXO, SM tiene la marca registrada de EXO y el resto de los miembros están en SM, ¿cómo van a un regreso completo de EXO? ¿quieres que trabajen con personas que los demandaron? Realmente es todo hablar, anteriormente, Chen, Baekyun y la agencia INV100 de EXO, celebraron una conferencia de prensa de emergencia en el Hotel Silla para informar sobre las denuncias de trato injusto por parte de SM Entertainment. Sin embargo, SM negó las reclamaciones hechas por EXO-CVX y afirmó que solo querían todos los beneficios sin ningún inconveniente. Más recientemente, EXO-CVX ha presentado una demanda contra el CEO de SM por fraude. Creo que deben de arreglar las cosas más que todo por los fans aparte que si no pues los haters y le van a caer a ellos sobre todo la subunidad y a él. Claro ahora ya lo piensa porque salió su rumor jujuju, ese Baekyun no es tonto. Uy bueno parece que hay una rica controversia con las miembros de Hitler pero en especial esta vez con su WA porque le sacaron fotos de su verdadera cara, de hecho sin ediciones, les dejamos la nota. Un OMMA, maestro de la página de fans, es atacado por subir fotos de su WA de idol sin comprarlas primero. Un OMMA, maestro de la página de fans, dedicado a su WA de idol se enfrentó a recientemente a una intensa reacción de los fans chinos después de subir fotos sin editar del ídolo. El maestro de la página de fans fue atacado cuando subieron fotos sinceras de su WA de la reciente reunión de fans sin ningún retoque, que se desvió de la norma de las fotos de OMMA, fotos que están muy editadas. Los fans chinos de su WA reaccionaron con fuerza, criticando a OMMA por publicar fotos que, según ellos, no representaban con precisión la apariencia del ídolo. Algunos incluso acusaron a OMMA de ser un anti-fan. Este incidente pone de relieve una intrigante contradicción entre los fans de su WA. Si bien con frecuencia elogian a su WA por ser una belleza natural e insisten en que sus fotos no se editan, la realidad es que la mayoría de las imágenes se editan para mejorar sus características. Un fan explicó, los fans chinos de su WA estaban furiosos después de ver estas fotos. Se quejaron, diciendo que su WA no se ve así y acusando al maestro de la página de fans de ser un anti-fan. En consecuencia, el OMMA, maestro de la página de fans, que publicó las fotos terminó eliminándolas y publicando un tuit explicativo en su lugar. Añadieron, lo que hace que esta situación sea tan divertida es que los fans de su WA siempre enfatizan que es una belleza natural al afirmar que sus fotos no están editadas. Sin embargo, todas esas fotos están muy editadas, encogiendo su cara, ojos, adelgazando su nariz y más, mientras afirman constantemente que las fotos están sin editar. Los internautas coreanos comentaron, ¿de qué estás hablando? ¿Estás loco? Incluso en las fotos de las noticias, su WA es simplemente hermosa. No importa cómo se ve a su WA, todos los miembros de Idol son geniales, así que deja de reaccionar de forma exagerada. Creo que sigue siendo bonita. Esas fotos se ven bien. Ella se ve muy bien en las otras fotos. Creo que se ve mejor sin las fotos editadas. Simplemente no tomaron bien las fotos. O sea, le tiraron odio porque subió una foto en donde vemos la realidad de la su WA jajaja se pasan, pero bueno es que guapa es pero delgada así a lo extremo no. Pero entonces no entiendo por qué el fanatismo o por qué la obsesión de hacerlas tan delgadas, la verdad que no entiendo. Espero que su WA no se enoje porque le sacaron su verdad. Bueno amigos, parece que Rosé de Blackpink y Eumbo han sido emparejados y las pruebas parece que son irrefutables, les dejamos la nota sabrosa. La prueba de citas de Cha Eumbo o de Astro y Blackpink Rosé se vuelve viral. Algunos no creen que sean sólo coincidencias. Recientemente, la prueba compilada por un cibernauta de la relación de Rose y Cha Eumbo o de Blackpink y Astro ganó tracción en línea. No es de esperar que los fanáticos de los ídolos a menudo emparejen a sus estrellas favoritas basándose en nada más que en su química visual y o algunas reuniones casuales. Esto también es cierto para Eum Rosé, el apodo que se le da al emparejamiento. Sin embargo, en 2023, se añadió combustible al incendio cuando Eumbo fue visto en Coachella 2023 y asistió a la fiesta posterior de Blackpink. FTTA 2 NAKA 8 PIG. Este fue uno de los elementos presentados como prueba en un nuevo vídeo viral. Un TikTok compartido en línea con más de 600.000 visitas ha compartido más evidencias que apuntan a que la pareja está en una relación, comenzando con un caso en 2.021 cuando los dos ídolos compartieron fotos visitando la misma exposición de arte con unos 15 días de diferencia. Otro conjunto de casos ocurrieron en 2022 cuando los ídolos estaban en París para la Semana de la Moda y tomaron fotos similares, incluso en el mismo restaurante, y en 2024, cuando cada uno compartió contenido visitando el museo The Am Labs Planets en Japón a pocos días el uno del otro en abril. La cuenta también compartió fotos de la pareja en diferentes lugares a finales de enero y principios de febrero de 2022, pero haciendo la misma pose, similar a los lovestagrams compartidos por otras parejas. Si bien estas podrían ser coincidencias, muchos fans de los ídolos tienen la esperanza de que sea cierto. La verdad que yo lo había visto en TikTok pero pensaba que era broma me sorprende un poco porque se supone que ella estaba de novio con un actor famoso Kang Won. Pero pues no sabemos quizás puede que hayan terminado por la presión de los fans o puede que haya pasado algo más y ahora salga con el papacito de Eunbo, uno no sabe pero es posible porque todas las chicas parece que salen abiertamente con novios. Así que no podemos descartar pero lo que si podemos descartar es que Rose sea torta, entiendan jotas frustradas.